Muy buenas tardes en este sábado 28 de septiembre. El otro día con estupor contemplé cómo el señor, vamos a ser generosos, Donald Trump, le decía a una persona, la cámara y el sonido lo captaban perfectamente, su admiración por el presidente de Corea del Norte, Kim Jong, creo que se llama. Este personaje que me parece patético, basta ver su lenguaje facial y corporal, entre otras cosas. Y argumentaba de que a él le gustaba este personaje porque tenía a los ciudadanos de Corea del Norte que no pensaban. Y él quería para los ciudadanos de los Estados Unidos de América que no pensarán. Personalmente creo que solamente decir esta afirmación en cualquier país del mundo, exceptuando posiblemente en la Rusia de Putin o exceptuando en los regímenes autoritarios, teocráticos, quedaría invalidado para evidentemente ejercer la presidencia o ser primer ministro de un país democrático. Ese punto de vista pero se meló la sangre al contemplar que ese sujeto convicto de la justicia, por cierto, fue presidente durante cuatro años de los Estados Unidos y puede serlo por segunda vez. Trágico para Estados Unidos y para el mundo, nos guste o no, dependemos por ahora de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!